Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros contando con mucha alegría esa manifestación que el Señor ha puesto en nuestro corazón de decirles a ustedes a esta hora, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos contentos de saber que en Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado, tenemos solución a nuestro problema. Solución porque Él es el que ha venido a traer paz y la paz no es un sentimiento, es Jesucristo en nuestro corazón, Jesucristo en nosotros. Y poder decir nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, y todo es todo, imagínese, hasta decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Imagínese que Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Sí, usted también, hija, repítalo, Padre nuestro que estás en el cielo, porque tú eres la hija preferida del Señor. Eres muy especial para el Señor. Cuando tenemos esa confianza, por eso es que nos sorprenden las lecturas, cuando nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad de que Dios quiere hacer cosas bellas, extraordinarias. ¿En quién? En nosotros, porque Él ha dicho, háganse como niños, el reino de Dios vendrá a ustedes. El reino de Dios vendrá a ustedes. Imagínense el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, alegría, gozo. Y eso es lo que tiene que usted buscar, paz que sobrepasa todo entendimiento, alegría. Una alegría que, bueno, pues, bendito sea Dios. Isidra. ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Fiesta en el Cielo, en este tiempo tan especial y tan extraordinario que estamos ya en plenas misas de Ignaldo, en plena preparación a la gran celebración del nacimiento de Jesús. Así que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Si no vamos personalmente, podemos estar, dedicar un ratico, pero hay que dedicarlo. No se trata de estar haciendo unas cosas y oírlo, ¿no? Si no, puedes dedicar un ratico a sentarse y estar en la celebración de la Eucaristía. Qué bendición, sabiendo que el Señor nos sana, nos salva y nos transforma sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso, qué importante es creer en la presencia viva y real del Señor en la Eucaristía. Ahí está el Señor, Él se hace presente. Él está vivo y actuante y Él viene justamente. Se ha querido quedar con nosotros hasta la consumación de los siglos, porque Él nos amó y nos amó a nosotros hasta el extremo. El extremo, o sea, por eso se quiso quedar y lo encontramos siempre en la celebración de la Eucaristía y en cada sagrario. Así que, por eso debemos prepararnos para este gran acontecimiento y buscar siempre de la presencia del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Llegó diciembre con su alegría y en Supermarket Express, Rey David, nos celebramos a lo grande. Con gran variedad de productos nacionales e importados, autoservicio y fácil estacionamiento. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Juego al cañón, ¡oh! Juego al cañón, ¡oh! Para que restrecen nuestros barrancos. Supermarket Express, Rey David, te desea una feliz Navidad y un próspero año 2022. Para que restrecen nuestros barrancos. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado. Óigame, cuando nosotros estamos en dificultades, ¿cómo podemos nosotros tener un pensamiento diferente? Mira este del profeta Isaías. Vamos a compartir con ustedes y alegrarnos de que están ahí en sintonía de Radio Natividad para encontrar una palabra como esta. ¿Para quién será esa palabra que está escuchando? ¿Alguien está escuchando? Nosotros necesitamos dar fruto abundante. ¿Cómo lo damos? Cuando trabajamos para la obra de Dios, cuando somos instrumentos de bendición, cuando damos vida, imagínese una persona que esté triste y usted le da vida. ¿Por qué? Porque el saludo, el saludo es muy agradable. Y el saludo acompañado de unos ojos brillantes, ¿qué hay en esa persona? Isidra, ¿qué hay en esa persona cuando tiene esa mirada? Ese saludo acompañado con un tono de voz agradable y esos ojos brillantes. Eso viene del Espíritu, ¿sabes? Porque el gozo, la alegría y la paz que brotan de lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Por eso la alegría, la paz son frutos del Espíritu. Y entonces eso se manifiesta y muchos lo pueden ver. O sea, la gente no puede pasar desapercibido que es una persona completamente diferente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es que está el Señor, el Señor está en cada uno de nuestros corazones, pero una cosa es que Él esté y otra cosa es que nosotros le debemos actuar en cada una de nuestras vidas. Así que, de verdad que este tiempo es para nosotros expresar la alegría, el gozo y la paz que hay en nuestros corazones para que, como nos decía San Juan Pablo II, ¿no será que de pronto cada uno de nosotros somos ese último evangelio que muchas personas van a leer? Por eso es el testimonio, es muy, pero muy, muy importante. Hoy debemos de tenernos en, bueno, toda esta liturgia, que la liturgia actualiza el misterio, ¿verdad? Hemos tenido lecturas hermosísimas. Díganme, estos días cuando nos hablaba justamente del Señor y hacía el de la mirada penetrante. Yo, no sé, estos días siempre he tenido así, o sea, dejarme mirar porque el Señor, ante la mirada de Él, nace, Él le escapa, ¿no? Entonces, dejarnos mirar por Él, que tiene una mirada penetrante, o sea, penetra hasta lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Y por eso Él nos viene a salvar, a sanarnos y a transformarnos. Él transforma nuestras vidas y nuestros corazones y dejemos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Por eso este tiempo es una gran, como todos los tiempos, porque todos los tiempos son muy especiales y muy extraordinarios. Porque este tiempo de la natividad del Señor es como, que se nos muestra más que nunca la cercanía de Dios para con nosotros, sus hijos, para con nosotros, su pueblo, un Dios cercano. Tan cercano es Dios a nosotros que se hizo como un niño. ¿Quién no se le acerca a un niño? Niños nos acercamos sin tener miedo, ni temor, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente su sencillez, su humildad, no hay altivez en el niño, sino que es justamente, a cualquiera se le ocurre como que darle una caricia a un niño. Si nosotros vemos a Dios así, Dios hecho niño, una señal nos ha dejado el Señor cuando les habló a través del ángel allá en el día del nacimiento de Jesús, les habló a los pastores a través del ángel, ¿y qué les dijo? Y como señal encontrarán a un niño envuelto en pañales. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, ¿cómo podemos justamente acercarnos con esa sencillez, humildad y ternura? Porque eso es lo que brota de cada uno de nuestros corazones, la ternura hacia un niño. Por eso que hoy bien, cuando tenemos lecturas como esta, hoy tenemos al profeta Isaías 54, que nos va a hablar de una forma tan tierna y tan especial. Alégrate. Oiga, esto es contigo, sí, Señor. Contigo, tú tienes que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El amor, la ternura, todo lo que el Señor va poniendo en su corazón. Por eso el Señor dice, háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. A ver, dice aquí, Isaías 54, del 1 al 10. Entonces, alégrate tú la estéril que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo, rompe a cantar de júbilo. Tú que no habías sentido los dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada. ¿De qué? Que tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. Tú estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. Palabra de Dios. ¿Por qué es esa palabra para extender las estacas? Porque la visión ya cambia. Imagínense ustedes las experiencias que tenemos. Por eso no dejemos de trabajar y no queremos dejar de trabajar en esa experiencia de la evangelización. ¿Por qué nos reunimos para trabajar, para llevar el mensaje, para orar por las personas que van a ir a recibir un mensaje? Por la alegría que hay cuando una persona se vuelve a Dios. Entonces, eso no se cambia por nada. Entonces, ensancha el espacio de tu tienda, despliega sus miedos las lonas, alarga las cuerdas, clava bien las estacas, porque tú te extenderás a derecha e izquierda, tú estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas. El poder de convocatoria para esas experiencias que tenemos, bueno, lo que está pasando aquí en esos 100 años de la diócesis, del Táchira. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, manifestaciones tremendas cuando comenzamos a trabajar en esos retiros, a convocar a las personas, a tener experiencias del Señor, a ver las manifestaciones. Isidro, ¿usted ha visto las manifestaciones del Señor en un retiro? Claro. Uno ve todo lo que el Señor va haciendo en cada uno de los corazones, porque el Señor ha venido a salvarnos, a sanarnos y a transformarnos. Uno ve realmente la transformación en un momento, en las personas, cómo llegan llenas de amargura, de dolor, de sufrimiento, llenas de odio, rencor y resentimiento, pero después el Señor va haciendo una obra en una forma tan sublime, tan delicada y tan especial que después salen de verdad esas personas transformadas. Porque solo el Señor nos sabe dar una vida nueva, vida nueva en el Señor. Entonces, eso le alegra a uno muchísimo y uno dice, de verdad, vale la pena trabajar para la extensión del reino de los cielos. Esta lectura me recuerda, incluso le tengo ahí una notica, porque resulta que cuando estábamos en ese, el Señor nos hizo un llamado dentro del llamado que ya teníamos. Nosotros veníamos durante mucho tiempo participando de la renovación carismática católica, pero un buen día el Señor nos hizo un llamado dentro de ese llamado que ya teníamos, que era justamente a través, o sea, nos llamaba a trabajar en la Fundación Ver Vivida, que es promotor católico de evangelización a través de los medios. Y justamente orábamos y le pedíamos al Señor, o sea, discernimiento. Esa era realmente la voluntad del Señor que hiciéramos, diéramos ese paso. Y fue justamente cuando el Señor nos dio este texto para discernir que era un llamado del Señor. Nos estaba haciendo un llamado dentro del llamado que ya teníamos. Vamos a una pausa musical y ya volvemos. ¡Alegra tu día con nosotros! Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. ¡Atención San Cristóbal! ¡Atención San Cristóbal! ¡Llega Rey David Supermarket Express! Gran variedad en productos nacionales e importados, autoservicio, cómodo y amplio estacionamiento. Abrimos todos los días, de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¿Qué esperas? Ven y compruébalo. Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Calidad y buen servicio. Somos Rey David. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Por eso necesitamos estar confiados en que necesitamos una palabra que nos lleve a nosotros a transformar nuestra manera de pensar. O yo, Frankie, que me está escuchando. Sí, señor, contigo. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa palabra liberadora. ¿Me la va a dar? ¿Quién me la va a dar? Bueno, en un momento dado yo voy a entender que necesito es la ternura y el amor de Dios para yo llenarme de Dios y amar a los que no puedo entender, porque no los puedo comprender, porque tienen una manera de pensar tan diferente, porque no se da testimonio de lo que tenemos. Sí, porque no tenemos testimonio, pero oye Dios mío, cuántas manifestaciones del Señor entre todos esos pecadores. ¿Quiénes? ¿Quién se va a manifestar? ¿Quién se va a manifestar el Señor? ¿Quién se va a manifestar? Pero con inmensa misericordia te volveré a tomar En un arrebato de ira te oculté un instante mi rostro Pero con amor eterno me he apiadado de ti Dice el Señor tu Redentor Me pasa ahora como en los días de Noé Entonces juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra Ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas Pero mi amor por ti no desaparecerá Y mi alianza de paz quedará firme para siempre Lo dice el Señor el que se apiada de ti Que hermosas lecturas de verdad Esa es la gran manifestación de ese gran amor Que Dios tiene por cada uno de nosotros Es que el habernos dado a su Hijo Jesucristo Es la prueba más grande De ese gran amor que Dios tiene por nosotros Por eso Él nos dice Cual ternura de un padre para con sus hijos Así es la ternura de Dios para con sus fieles O sea es ternura de Dios Por eso Él nos muestra Su gran amor, su gran misericordia, su fidelidad Aunque seamos infieles Dios va a permanecer siempre, siempre fiel Por eso Él nos tiene promesas de amor Promesas de... Nos compara, ¿verdad? Eras como una esposa joven Abandonada y afligida Pero Dios te ha vuelto a llamar Y te dice Por un corto... Por un corto instante Te abandoné Pero con bondad inmensa Te volveré a unir conmigo Es el Señor La verdad que el Señor es el más interesado Por cada uno de nosotros Por eso la iniciativa primera De amarnos siempre, siempre es del Señor Y Él es el que se hace en contradizo Con cada uno de nosotros No es porque el esfuerzo Porque esto y lo otro No, no Él se hace en contradizo Con cada uno de nosotros Dice En un arranque de enojo Por un momento te oculté de mí Pero con amor eterno te tuve compasión Lo dice el Señor Tu Redentor Por un momento Con amor eterno tuve compasión Lo dice el Señor tu Redentor Me encanta esa promesa Del versículo En ese Isaías 54 El versículo 10 Dice Aunque las montañas cambien de lugar Y los cerros se vayan abajo Mi amor por ti no cambiará Ni se vendrá abajo Ni mi alianza de paz Lo dice el Señor No cambiaré Ni se vendrá abajo Mi alianza de paz Lo dice el Señor Que se compadece de ti Por eso Dios es un Padre misericordioso Compasivo y fiel El Dios de la misericordia El Dios del amor Pero es este programa Que se llama De fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Y tenemos la parábola Del hijo pródigo Que no es otra cosa Que la parábola De la misericordia de Dios Porque cada uno de nosotros Somos como ese hijo pródigo Que con que facilidad Nos vamos de la casa del Padre Pero sin embargo Ese Padre bueno Padre bondadoso Misericordioso Compasivo y fiel Siempre está esperando Por cada uno de nosotros Y cuando nos volvemos a él Inmediatamente que hay Fiesta en el cielo Porque un pecador Se ha arrepentido Y se ha vuelto el Señor Por eso Que este tiempo de Navidad Sea para que demos ocasión A que haya todo el tiempo Fiesta en el cielo Porque nos volvemos a él Porque este tiempo de conversión Tiempo de cambio De cada una de nuestras vidas Tiempo de dejar Transformar nuestro corazón De dejar que el Señor Quite nuestro corazón de piedra Y nos dé ese corazón de carne Con esa sensibilidad Hacia las cosas de Dios Hacia su palabra Hacia tanta manifestación Del amor suyo Para con cada uno de nosotros Por eso Que podamos aprovechar el tiempo Y nos convirtamos en eso Contemplativos Del misterio de Dios Que se hizo hombre Y tomó nuestra condición Limitada Por eso ¿Cuál es el señal Que ha dejado el Señor? Un niño envuelto en pañales Que podamos vivir justamente Este gran acontecimiento Que hoy Podemos vivir nuevamente Fíjese Isidra Hay un hilo conductor El autor de Isaias En otro tiempo En otra época Y otra época Y otra manifestación Del Señor En otro tiempo Con el autor Del Salmo El Salmo 30 Dice Te alabaré Señor Eternamente ¿Qué qué? Te alabaré Señor Eternamente Porque después de escuchar Estas palabras de Isaias Y saber que Que Isaias Las plasmó ahí Porque las vivió Porque encontró Y porque se Tuvo revelación De que Dios Le hablaba Y entonces ¿Qué viene a decir Este otro Otra experiencia? En este caso El Rey David Te alabaré Señor Eternamente Uy Dios mío Señor ¿Por qué Lo va a alabar? Porque precisamente Cuando yo comienzo A entender El inmenso amor De Dios Que no me tomó En cuenta Mi maldad Mi pecado Sino que quiere Realmente Que yo pueda Entender Que Dios Ama al pecador Aborrece el pecado No quiere nada Con el pecado Pero Oye Al pecador No lo va a dejar Porque si no ¿Cómo sería entonces Para nosotros Lo difícil sería Estar en la En la justicia De Dios O estar fuera de Él ¿No? Porque recordemos Que estar fuera del Señor Eso nos trae Es trae Es oscuridad Tiniebla Y muerte Entonces ¿No? Que bueno Que el Señor Siempre Nos muestra Su gran amor Y su gran fidelidad Él se ha Compromedido Con nosotros A ser Fiel A nosotros Vamos a una pausa Y volvemos Radio Natividad Es la radio católica Del Táchira Para el mundo Llegó diciembre Con su alegría Y en Supermarket Express Rey David Nos celebramos a lo grande Con gran variedad De productos nacionales E importados Autoservicio Y fácil estacionamiento Centro Comercial La Nueva Jerusalén En las Lomas Al lado de Radio Natividad Fuego al cañón Fuego al cañón Fuego al cañón Fuego al cañón Y ni siquiera Pensado Que expresión Tan hermosa Oigan Este salmo Tan bello Que Como dice Te alabaré Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se rieran De mí Mis enemigos Tú Señor Me salvaste De la muerte Y a punto De morir Me reviviste Oiga ¿Quién es el Señor? Él es el pan de vida ¿Qué es el Señor? El pan de vida Por eso tenga la seguridad De que usted recibe vida Cuando va a comulgar Cuando comulga En ese momento Sin ¿Cómo se llama? Con la fe De recibir la comunión Sin 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 Comer el pan Sino Recibir En la fe Porque está Escuchando la celebración De la Eucaristía Y entonces Bueno Vive ese momento Con la alegría De saber Que Dios vino No por los Buenos Vino por los Malos Y mira Que expresión Tan bella Alaben al Señor Quienes lo aman ¿Quiénes? Quienes lo aman Den gracias A su nombre Porque su ira Dura un solo instante Y su bondad Su bondad Su bondad ¿Cuánto? Toda la vida ¿Que qué? Si La bondad de Dios Es toda la vida La bondad de Dios Por ti Porque Dios te ama No te dejes engañar Del enemigo Que quiere Hacer que tú Estés pensando Cosas horribles De Dios No 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 Deja ese horrible Pensamiento Por eso Proclame Con el poder De la sangre De Cristo Jesús Me curo Con el poder De la sangre De Cristo Jesús Fíjese Con los labios Se proclama Para salvación Y con el corazón Se cree Para justificación Cuando yo proclamo Con los labios Pero 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 Creo en el corazón Entonces hay una manifestación Tremenda Y Voy a ver La liberación De mi mente Porque ya mi mente No se va a atormentar más Alaben al Señor Quienes lo aman Den gracias a su nombre Porque su ira dura Un solo instante Y su bondad Toda la vida El llanto Nos visita por la tarde Pero por la mañana El júbilo Por la mañana ¿Qué? El júbilo Escúchame Señor Y compadécete Señor Ven en mi ayuda Convertiste mi duelo En alegría Oh Convertiste mi duelo En alegría Te alabaré Por eso Eternamente ¿Te qué? Te alabaré Eternamente Uy Señor mío Bendito sea Dios Gracias Padre del cielo Porque yo estoy proclamando esto No porque me estoy aprendiendo esta lección Sino porque yo creo que es Tu palabra Que me hace un efecto poderoso En mi corazón Y me va liberando lentamente Tantos años Señor Escuchando tu palabra Pero Dios mío Señor Ahora Me hace un efecto poderoso Un poder intrínseco Que yo no entendía Que era ese poder intrínseco Isidro Porque es el poder Que tiene la palabra de Dios Por eso la palabra de Dios Tenemos que recibirla Como lo que es Palabra de Dios Palabra divina Palabra de Dios ¿Verdad? Por eso la recibimos De tal manera No es un libro cualquiera Cuando nosotros estamos Frente a la palabra de Dios Recordemos que es La palabra de Dios Y estamos siempre Es el único libro Que nosotros podemos leer Con el autor enfrente Porque ¿Quién es el autor? El autor es el Espíritu Santo Que ha utilizado A escritores Muchos escritores Escritores sagrados Pero para Dios Hablarnos a cada uno De nuestros corazones Y por eso Tiene ese poder Esa gracia Tan especial Y tan extraordinaria De cambiarnos Y transformar Cada una de nuestras vidas Una palabra tuya Bastará para sanarnos Se lo decimos al Señor Cuando el sacerdote Después de la consagración Muestra El cuerpo de Cristo Y nos dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Qué decimos? Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una Palabra tuya Bastará para sanarnos Por eso Que bueno Que el Señor Pronuncie esa palabra Y nosotros nos dejemos Sanar Por esa palabra Sanadora del Señor Dice en el capítulo Siete de Lucas Veinticuatro Dice Cuando se fueron Los mensajeros de Juan Jesús comenzó A hablar De ¿De quién? De Juan Precisamente A la gente Diciéndole ¿Qué salieron a ver En el desierto? ¿Ah? Es la pregunta Del Señor Que nos hace A nosotros En este momento ¿Qué salieron a ver En el desierto? ¿Una cañada Sacudida por el viento? ¿O qué salieron? A ver ¿Un hombre vestido Con telas preciosas? ¿Ah? ¿Un hombre vestido Con telas preciosas? Los que visten Fastosamente Y viven Entre placeres Están en los palacios ¿Entonces ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí Y yo les aseguro Que es más Que un profeta Es aquel De quien está escrito Yo envío Mi mensajero Delante de ti Para que te prepare El camino Yo les digo Que no hay nadie Más grande Que Juan Entre todos Los que han nacido De una mujer Y con todo El más pequeño En el reino de Dios Es mayor que él Todo el pueblo Que lo escuchó Incluso los publicanos Aceptaron el designio De justicia de Dios Haciéndose bautizar Por el bautismo De Juan Pero ¿Qué qué? Pero Oiga Isidra Pero Los fariseos Los escribas Los fariseos Los escribas No aceptaron Ese bautismo Y le frustraron En su propio daño El plan de Dios Por eso Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Pero quienes lo recibieron Y creyeron en él Les dio la potestad De ser hijos de Dios Hijos No nacidos Ni de la carne Ni de la sangre Ni de querer humano Sino nacidos de Dios No pudieron Escuchar el mensaje No pudieron entender Lo de Juan Bautista No pudieron Vino el señor mismo Dios mismo Uy Dios mío Dios mismo Hablarles Y no No lo entendieron Más bien Bueno ¿Cómo acabamos con él? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos acabar? ¿Cómo Vamos a hacerle esta pregunta? Vamos a O sea Acosarlo 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 Para ponerlo en ridículo Para ver cómo Cómo lo Lo sacaban del medio Y bueno Tanto que Fue precisamente crucificado Y se cumplió En él Lo que el señor Había dicho Que se vino A A entregarse Como ofrenda viva A Dios Padre ¿Para qué? Para que usted y yo En este momento Tengamos vida En abundancia Y si Dios quiere Nos vemos en el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 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 el señor Quiere que Que ninguno Ninguno Se pierda Ninguno se pierda Nadie se pierda Y usted que está Escuchando este mensaje Es para ti ¿Para qué? Para que Entienda Y comprenda Que tanto Tanto Amó Dios al mundo Que entregó a su hijo Único Para que todo el que crea en él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió A su hijo Para condenar Sino para salvar Y por eso Necesitamos nosotros Creer En esa En esa llegada Del niño Dios Que ha venido a tomar La limitación Del tiempo Y el espacio A hacerse uno Como nosotros Hacerse uno Como nosotros Ese niño Que tú conoces Que fue envuelto En pañales Ese niño Eras tú Y si Si llegas A crecer Con el conocimiento De la palabra de Dios Pues Usted va a ver La gloria de Dios Porque cada día Va a tener más revelación A esa limitación De Dios mismo Tomando Esa limitación De un niño Envuelto en pañales Aleluya Alegrémonos Alegrémonos Este tiempo Este tiempo De estar En alegría ¿Cómo es ¿Cómo es la alegría? ¿Cómo es esa alegría? Abraham ¿Cómo es esa alegría? ¿Cómo será esa alegría? Cuando nosotros Tenemos la confianza Y la seguridad De que De que hay una noticia Muy buena ¿Qué hicieron los pastores Cuando escucharon Esa buena noticia? Que fueron a ver ¿A quién fueron a ver? A Isidra ¿A quién sería que fueron a ver? Abraham ¿A quién sería que fueron a ver? ¿A un niño Envuelto en pañales? Aleluya Aleluya Isidra ¿Qué vieron? Un niño Envuelto en pañales La señal Tal como el Señor Le había puesto A través de los Del ángel Les había dicho A los pastores Allá en la noche Del nacimiento de Jesús Y como señal Encontrarán Un niño Envuelto en pañales Y inmediatamente Se fueron ¿Y qué encontraron? Eso es lo que el Señor Les había dicho A través del ángel Un niño Envuelto en pañales Ahí estaba La salvación del mundo Escuchemos este canto Y volvemos nuevamente Con ustedes Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Radio Natividad Siempre es buena compañía Estamos entonces Proclamando Una experiencia tremenda Preparen el camino Del Señor Hagan recto Sus senderos Y todos los hombres Verán Verán al Salvador Todos los hombres Porque El mensaje Es para todos Todos Que nosotros Podamos ver La salvación Ver el regalo De la salvación Porque Necesitamos Precisamente Proclamar Esa manifestación Del salmista Te alabaré Señor Eternamente Ah Isidro Te alabaré Señor Eternamente Siempre Constantemente Permanentemente Estar En esa alabanza A nuestro Dios Alabarle Y bendecirle Glorificarle Dale Siempre gracias A él Todo honor Todo poder Y toda gloria Reconocer Que él es Dios Por eso Cuando reconocemos Que es adorar Pues reconocer Justamente A Dios Que él es Dios Reconocer Al Padre Reconocer Al Hijo Reconocer Al Espíritu Santo Reconocer Quienes son Y entonces Eso nos lleva Justamente Adorarles Bueno Se nos Acabó El tiempo Sabía Estuve Teníamos Por ahí Gente Un matrimonio Que está cumpliendo Hoy Años De haberse Unido El matrimonio Que es Marlon Moreno Y María Elisa No puede ser Marlon Moreno Dios mío Un saludo Muy especial Le vamos a recordar Con muchísimo cariño Escuche Escuche esto Mi amor Mire Escuche esto Uy Dios mío Es la marcha Anunciada Eso Mario Moreno ¿Cómo es? Marlon Marlon Moreno Y María Elisa Y María Elisa Nuestros aljados Ese momento especial De 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 consagrar Ese amor Para la gloria De Dios Aleluya Bendito sea Dios Bendito sea Dios Oiga Pero con ese Con este texto Está muy bello ¿Ah? Con este texto Que hemos leído De Isaías 54 Ese amor Tan grande Te alabaré Señor Eternamente Por eso Le damos Gracias a Dios Por ese matrimonio Y la alegría De saber Que el Señor Hace cosas Grandes Y extraordinarias ¿Qué más tiene Por ahí Isidra Méndez? Saludos a las personas Que siempre están En sintonía De este programa De Radio Notimidad Y bueno Saber que estamos Viviendo este gran Acontecimiento Que de alguna manera Podamos participar En esta novena De Misa de Aguinaldo Bien Si lo podemos hacer Personalmente Qué bueno Bendito sea Dios Pero también Si no Hagámoslo Porque bien Se están transmitiendo A través de Diferentes emisoras Transmitiéndose Las Eucaristías En esta forma Pues Las redes sociales Han sido Se han convertido En esa bendición ¿Verdad? Podernos sentar Un ratito Para vivir Esta gran experiencia Escuchar la palabra De Dios Y vivir el momento De la gran Celebración Eucarística Donde el Señor No nos olvidemos Que el Señor Se hace presente Y que la presencia Del Señor Nos trae a nosotros La salvación La sanación La liberación Nos viene a traer El Señor Porque el Señor En la Eucaristía Nos viene a salvar A sanar Y a liberar Viene Y nos transforma Cada uno De nuestros corazones Y muchas veces No nos damos cuenta De esa gran transformación Que el Señor Está haciendo En cada una De nuestras vidas Recordando que Somos como el barro En manos del alfarero Nosotros barro Y el alfarero Que va haciendo Esa obra En cada una De nuestras vidas Hoy Iniciamos Grande Gozoso Nuestra novena De Rinaldos Y a la espera De las fiestas De Semprinas Haz Que las celebraciones De tus sagrados Misterios Impregnen Nuestras vidas Cargados De tristeza Y angustia Por los afanes Del día A día Para así Reconocer Tu presencia Entre nosotros Ojalá Que nosotros Podamos entender Comprender El inmenso Amor de Dios Nos vamos Entonces Confiados Y plenos De saber Que te alabaré Señor Eternamente Porque sé Que tú eres Dios Y yo Y he podido Aprender Desde niño A llamarte A ti Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Si el reino De Dios Yo lo puedo Dejar entrar En mi vida Voy a entrar Voy a experimentar Lo que significa Ese reino de Dios Paz Alegría Y gozo Dios mío En el espíritu En el espíritu Esa es una dimensión De la que yo Me voy a alegrar Siempre Y además Voy a poder Transmitir la alegría A los demás Porque es contagiosa La alegría ¿Tú crees que es contagiosa Isidra? Sí Claro que sí Bueno ¿Ya se despidió? Si ahora hasta el próximo programa Cuando nuevamente Volveremos a estar con cada uno De ustedes Que el Señor nos bendiga Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Abraham en buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo